Llegamos hacia el corregimiento El Llanito con alternativas de solución que garanticen el buen funcionamiento de la mini petar ubicada en el sector conocido como el típico. Hemos logrado buscar alternativas de solución que nos permitan a nosotros mejorar la calidad de vida en todos los habitantes de este sector y por eso seguimos comprometidos como aguas de Barrancarmeja. Vamos a mejorar la frecuencia en todo lo que tiene que ver la succión de los lodos que se producen a consecuencia de estas aguas residuales, pero también es importante disponerlas de tal forma que no se generen esas inundaciones en viviendas que en su momento cuando fue construida esta mini petar no existían en este sector. A través de un convenio con el distrito, el acueducto realiza el mantenimiento a las 18 mini petares del sector urbano y al aceite del rural. De igual forma vamos a lograr la articulación con las demás secretarías que tienen competencia directa, como es Secretaría de Planeación Distrital, Infraestructura, Secretaría de Medio Ambiente y de esta manera hacer una valoración integral para darle solución definitiva a esta comunidad del Corregimiento del Llanito. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja seguiremos apoyando a las comunidades.